Antes que nada, quisiera agradecer la invitación de la Fundación FIDE Cajacanarias y también a la Asociación Española de Directivos, a la Fundación La Caixa y a la Fundación FIDE Cajacanarias por hacer posible este foro Nueva Economía, Nueva Empresa, un espacio de aprendizaje, de interconexión, de inspiración, de innovación en el que hoy vamos a poder hablar de economía circular, retos y oportunidades de la mano del profesor Manuel Maqueda. Manuel Maqueda, que tengo el honor de presentar hoy, es profesor de economía circular aplicada de la División de Enseñanza Continuada de la Universidad de Harvard. Asimismo, creó el curso online de economía circular en la Universidad de California, Berkeley, y el programa de economía circular de UCLA. También enseña y da conferencias sobre economía circular, innovación circular y regenerativa, un interesante concepto en el que hoy, sin duda, podremos profundizar. Reconocido además como un experto en contaminación por plásticos, Manuel Maqueda es cofundador de varias organizaciones como Plastic Pollution Collision y Super Single Use Plastic Elimination Reduction, una organización sin ánimo de lucro que permita a las empresas eliminar los plásticos de un solo uso a través de un programa de certificación escalonado. Manuel es además un pensador con una visión a largo plazo, es miembro del Consejo de Previsión Estratégica de la Circular Economy Alliance y ha sido asesor de reconocidas organizaciones como la Fundación Long Now, dedicada a fomentar el pensamiento a largo plazo, pero incluso en el contexto de los próximos 10.000 años. Además, Manuel investiga en campos tan interesantes como la aplicación de la inteligencia artificial para lograr una economía verdaderamente regenerativa y en la lucha contra los desastres climáticos, muy interesante desde una perspectiva como la Canarias, que somos una zona de especial vulnerabilidad frente al cambio climático. Bueno, además tiene muchísimos artículos, la verdad que he podido disfrutarlos ya en el pasado y ahora cuando se acercaban estas fechas, pero me gustaría destacar algunas de las ideas que plantea y que comparto plenamente. La primera es que en la economía circular no hay recetas fáciles, en un mundo complejo las recetas fáciles solo sirven para cocinar fracasos. Y también cuando habla de la necesidad de la unión de empresas, de instituciones, de sociedad civil, en torno al rigor científico y al pensamiento sistémico para resolver los retos ambientales en los que nos enfrentamos. Estamos ante una situación de reto ambiental sin precedentes. Manuel, además, es un excelente orador, he tenido el placer de escucharlo en varias ocasiones y estoy segura de que hoy vamos a poder disfrutar muchísimo de esta conferencia, que además va a resultar muy enriquecedora para todos. Espero que lo disfruten y le dejo la palabra a Manuel. Muchísimas gracias por esta generosa presentación y muchas gracias también a todas las personas y las instituciones que organizan este evento por la confianza depositada. Pues vamos a empezar a hablar directamente del tema. El objetivo es no tanto aprender cosas como desaprender cosas y también no tanto pensar cosas nuevas sino pensar de forma diferente. Es un poco lo que nos pide la economía circular. Quería empezar con esta imagen que es un retrato mío hecho con plástico porque mi viaje, aparte de toda esa presentación que se ha hecho, que es cierto, pero que es un poco, digamos, de puertas afuera, quiero que sepáis por qué estoy aquí hoy y de dónde vengo yo. En realidad mi viaje comienza en una isla. Si queréis que Canarias sea remoto, hay una isla que se llama Midway, que está en la mitad del océano pacífico, está a 3.000 kilómetros del continente más cercano. Es una isla que tiene unos tres kilómetros de largo, muy pequeñita. Te la recorres en unas horas. Es como uno de los lugares más remotos del planeta. Tuve la oportunidad de viajar ahí y lo que vi allí me impactó mucho. Esto fue en el año 2009, la primera vez. Lo que vi allí fueron, pues, aves marinas que anidan, millones de ellas, en esta isla y que regurgitan plástico en lugar de comida a sus crías. Quizá ya has visto las fotos en medios sociales. Fui con un artista que se llama Chris Jordan. Hicimos una película que se llama Albatros. Ahí tenéis el enlace. Se puede ver gratuitamente en internet. Se ha mostrado en las Naciones Unidas. Ha ganado premios. Y esto, claro, me rompió el corazón y me abrió los ojos. Me abrió los ojos, desde luego. Entonces, simplemente quería compartir eso porque es mi misión como persona, como profesional, como profesor y como padre, el cambiar nuestra sociedad hacia una cultura regenerativa, ¿no? Donde los hombres podamos y las mujeres existir durante miles de años de forma feliz. Entonces, quería compartir con vosotros algunas ideas claves sobre economía circular. ¿Qué es? ¿Qué no es? Y un poco empezar a ver que no es muchas veces lo que nos imaginemos, lo que nos imaginamos. Un concepto básico es que la economía circular no es pensar cosas nuevas. No. Es pensar de forma diferente sobre todo, lo cual es fantástico, pero es un reto, ¿no? Porque nos obliga a incorporar el pensamiento sistémico, es decir, ver todo como interconectado con todo, utilizar la biomimesis, es decir, hacernos la pregunta de cómo funcionan, cómo resuelven los problemas los ecosistemas y luego aplicar unos principios de economía circular que os voy a ir presentando. Es decir, pensar de forma diferente. Es un poco más difícil que pensar cosas nuevas. Y quería empezar con esta imagen que ilustra un poco muy bien lo que es la economía circular. Esto es Garajonay y es un lugar, pero podría ser cualquier otro ecosistema del mundo, ¿no? Podría ser cualquier otro ecosistema del mundo. Este lugar ha sido diseñado para repartir valor y crear valor para todos los que están ahí, todos los seres que hay, miles de millones de seres ahí, durante miles de años, ¿no? En este lugar no existen los residuos. Si aquí se muere, por ejemplo, un ave, un pájaro, en cuestión de minutos hay hormigas, hay hongos, hay bacterias que empiezan a aprovechar todo ese ave. Tenemos unos ciclos de valor, ¿no? Que se prolongan en el tiempo y una realidad regenerativa. Un lugar como este también. Aquí se crea valor constantemente durante miles, decenas de miles de años para todos los, la gran diversidad de agentes que hay aquí, ¿no? Estos son sistemas regenerativos y sistemas diseñados para crear valor de forma sostenida y abundante durante miles de años. Son los únicos sistemas que nosotros conocemos. Entonces, la economía circular lo que busca es hacer eso mismo para los seres humanos. Y fijaros en este concepto, es separar la generación de riqueza de la extracción de recursos. Casi podríamos parar ahí y tendríamos mucho que reflexionar. Separar la generación de riqueza de la extracción de recursos. Porque en esas imágenes que os he enseñado no hay extracción, solamente hay una buena gestión de stocks, de materiales y de flujos de materiales. Y al mismo tiempo, separar la creación de riqueza de la generación de residuos y de la creación de contaminación. Solamente así tenemos una economía circular, una economía regenerativa que puede ir al futuro, ¿no? Y la clave es mantener todo en uso al máximo valor posible durante el mayor tiempo posible. Y cuando ya no puedes, pues que esos objetos, esos flujos de materiales regeneren el sistema en el que estás. Eso es la economía circular. Es decir, incluye dentro todo lo que habéis oído hablar de sostenibilidad, todo está incluido ahí. Y de una manera muy poderosa. Los principios en los que se basa la economía circular, pues primero es diseñar para eliminar toxicidad, contaminación y residuos, como acabamos de decir. Fijaros, digo diseñar. No es luego que tomas el residuo y lo intentas gestionar. No. Has diseñado antes de haber generado el residuo para eliminar toxicidad, contaminación y residuos. Mantener en uso productos, componentes y materiales. Mantener pues cosas duraderas, cosas que cuidamos, que mantenemos, que compartimos, que usamos intensivamente. Y diseñar para que todo sea renovado y regenerado, ¿no? También en los sistemas naturales. Fijaros que diseño es la piedra angular. La economía circular no funciona si no hemos diseñado para que funcione. Entonces, yo os hago una pregunta, ya que tenéis un chat estupendo ahí. Y veo muchos saludos. Un saludo. Buenas tardes a todos. Os animo a que pongáis en el chat un porcentaje, entre el 0 y el 100%, en el que creéis que nuestra economía es circular hoy en día. Y vamos a fijarnos nada más que en lo que es reutilización de materiales y flujos de materiales. ¿Qué porcentaje creéis de los materiales y de las existencias de materiales que en el mundo se reutiliza o se recicla o se recupera? ¿Y en qué porcentaje nuestra economía es lineal o circular? ¿En qué porcentaje creéis que es circular? Un 15%, pone Pepe. Yo os animo a que pongáis ahí lo que es 10%. Bien. Me gusta el optimismo. Y os acercáis bastante. Entonces, nuestra economía en la actualidad es un 8,6% circular. Ahí tenéis una web interesantísima, circularitygap.org. Ahí tenéis este reporte que se hace anualmente y que lo recomiendo mucho. Es decir, si le damos la vuelta a esto, significa que hay una posibilidad de más del 90% de los flujos de materiales en nuestra economía para ser recuperados. Es decir, que nuestra economía destruye el valor de más del 90% de las cosas que toca. Eso es así. Entonces, estamos viendo el reto de la oportunidad. El reto, pues, es darle la vuelta a la tortilla. La oportunidad es que la generación de valor que se crearía sería increíble. El problema es que nuestra economía, como medimos el valor, no es en la riqueza que está disponible, sino en la riqueza que atraviesa la economía. Y atraviesa la economía desde su creación a su pérdida, se pierde rápidamente. Entonces, este es un concepto, yo creo, que importante e interesante. Entonces, si nosotros somos capaces de dar la vuelta a esta tortilla, tenemos una triple oportunidad. Primero, unos ingresos adicionales que son en billones con B. Hay distintos estudios que los han calculado. ¿Cuánto vale todo ese material que se pierda? Porque la economía en línea lo que hace es extrae, transforma, tira, extrae, transforma, tira, extrae, transforma, tira y se pierde el valor. Es una máquina de destruir valor nuestra economía. Pero lo medimos al revés. Entonces, parece que creamos valor. Luego, desde un punto de vista medioambiental, os digo una cosa. Sin esta transición en economía circular, es imposible, imposible que haya acuerdos. Se cumplan los acuerdos de París o transición a cero neto. Todo eso que se oye es imposible. Esto no os lo va a decir a lo mejor Greta Thunberg. No os lo van a decir los políticos del COP26, COP27 o lo que sea. No hablan de eso. Y, sin embargo, prácticamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con cómo fabricamos y cómo nos deshacemos de las cosas. Es decir, si cambiásemos toda la energía renovable, cambiásemos todos nuestros sistemas energéticos, todos los sistemas de transporte, energía renovable de 100%, todavía nos queda la mitad del camino. Fijaros, solamente por la producción de comida, plástico y ropa, tres cosas que todo el mundo usa todos los días, unos más que otros, pero igual, eso ya, solamente fabricar eso es el 110%, es decir, es más que el presupuesto total de emisiones que tenemos para cumplir los acuerdos de París. O sea, sin economía circular, olvídate de cumplir objetivos de cambio climático. Entonces, tendríamos mucho más dinero, cumpliríamos los objetivos de cambio climático y otra cosa súper importante. La economía circular es intensiva en trabajo. La lineal es intensiva en recursos. Saca un montón de recursos y los tiras. Es intensivo en recursos. La otra, la economía circular, es intensiva en trabajo. Crea más trabajo, es trabajo local. Es más interconectada, por lo cual es resiliente a las crisis. Si hay un shock de precios de petróleo, si hay una guerra, si hay un conflicto, si hay un COVID. Habéis visto lo que pasa, ¿verdad? Tenemos esta inflación ahora en España y en todo. Entonces, es mucho más resiliente. Entonces, es una triple oportunidad, una triple ventaja. Además, es que es un cambio inevitable. Fijaos dónde vivís y dónde vivimos todos, porque la Tierra es una isla también, es una isla en el espacio. Y vosotros, que vivís en una isla, incluso en algunas islas, te puedes subir a una montaña y verlo, darte cuenta. Entonces, me atrevo aquí ahora mismo a redefinir la economía circular como la única economía posible en una isla. La economía circular es la economía canaria, en el ADN de Canarias, en el ADN de vivir en una isla y debía estar en el ADN de vivir en el planeta Tierra. Es la única economía posible en un sistema limitado, como es cualquier isla y como es el planeta Tierra. Es también cuestión de tiempo. Hay mucha actividad legislativa, es un modelo que está siendo adoptado por cada más empresas, dicen que lo van a hacer, hay discusión en qué significa esto. Pero bueno, muchos negocios y muchas economías, grandes economías, China es un ejemplo, no se sabe mucho de lo que ocurre en China, pero si lo estudias te das cuenta que hay una apuesta increíble por la economía circular, son pioneros en esto. Y aparte, es que la crisis climática nos va a obligar, por lo que decía hace unos minutos. Entonces, yo os hago una pregunta. Hemos visto que nuestra economía es lineal en más de un 90%, es decir, que solamente un 8% de las cosas se recuperan, pasa un año, no se tiran, no se pierde su valor. Entonces, yo pregunto, ¿en qué medida nuestra economía tiene capacidad regenerativa? Es decir, ¿en qué medida nuestro mundo es capaz de continuar, de generar más valor para mantener esa economía lineal que tenemos ahora? Entonces, aquí os quiero hablar un concepto y es que los economistas circulares, para poder entender cómo mantener todo en uso y cómo separar la riqueza de la extracción de recursos, dividimos todo en dos bloques. Por un lado, todo lo que es natural, todo lo que es biodegradable, todo lo que forma parte de la biosfera y se puede entregar a la biosfera de forma segura, por ejemplo, un trozo de madera, pues si no tiene algún aditivo raro, pinturas, lo puedes poner en la biosfera y la biosfera lo utiliza como un nutriente. Todo lo que es biodegradable y natural va al ciclo biológico y todo lo demás, todo lo que hemos fabricado, nuestras casas, nuestras ropas, si es algo del 100%, a lo mejor lo podemos meter en el ciclo biológico, sino al ciclo técnico. Todo lo demás en el ciclo técnico. Fijaros que para tener una economía circular tenemos que utilizar estrategias distintas. Dentro del ciclo técnico, ¿qué hacemos? Rehusar las cosas. ¿Qué más? Ya esta camisa no me gusta, pues la vendo de segunda mano. Se rompió, recupero los botones, hago vintage, etcétera. Todas estrategias para mantener todo en uso. La de menos valor, la última, sería el reciclaje, porque ahí solamente recuperamos átomos y moléculas y perdemos todo el valor anterior. Pero todas las estrategias que haya para reparar, para mantener, son las que usamos en el ciclo técnico, para evitar que eso se convierta en basura. En el ciclo biológico son otras estrategias distintas. Es la naturaleza la que regenera. La naturaleza es lo único con capacidad regenerativa en el planeta. Nosotros podemos intentarlo y ser mejores o peores en ello, pero la naturaleza es lo único que regenera. Entonces, mi pregunta es, si cogiéramos una balanza gigante, una balanza romana gigante, tan grande como la Tierra, y en un lado de la balanza ponemos todo lo que es naturaleza, los bosques, los árboles, los arbustos, las plantas, los animales, todos los seres que hay en el mar, en tierra, todo lo que está vivo. Imaginaros, en un plato de la balanza. Y en el otro ponemos nuestras casas, nuestros coches, nuestros teléfonos móviles, nuestra ropa, nuestros zapatos, nuestros plásticos. Imaginaos la balanza así. ¿Qué pesaría más? ¿Qué creéis que pesa más? Yo os invito a que lo pongáis en el chat. ¿Qué es más grande? ¿El ciclo biológico o el ciclo técnico? Es una pregunta quizá os sorprenda. Y os invito a que os aventuréis en el chat. Bueno, como no veo que no participéis mucho, os lo cuento yo. Lo que los seres humanos fabricamos se duplica cada 20 años. Lleva duplicándose cada 20 años. Es decir, está incrementando de forma exponencial. Y eso nos ha llevado a que en el año 2020, la masa total de cosas elaboradas por el ser humano ha igualado y ha empezado a sobrepasar el peso total de la naturaleza en este planeta. Es decir, fijaros lo que estamos haciendo. Estamos reduciendo el tamaño de la biosfera y reduciendo su tamaño relativo, lo cual significa que la capacidad regenerativa se está destruyendo a capacidades agigantadas, a pasos agigantados. Para el 2050 se estima que el 90% del suelo fértil de nuestro planeta estará en crisis. No se podrá utilizar. Es decir, estamos perdiendo biosfera. Y en el caso canario, ¿cómo estáis? O sea, ¿qué pesa más? Si no midiéramos en masa todo lo que recibís, que es mucho del continente, muchos residuos, muchas cosas, la construcción, todas esas infraestructuras, hoteles, casas, vehículos o la biosfera canaria. Y yo me atrevería a pensar, no lo sé, no sé si alguien lo ha medido, yo no lo he medido, que estáis así o peor. Es decir, que hay una pérdida acelerada de biosfera y un crecimiento de lo que es construido por el hombre, lo cual significa que la capacidad regenerativa de vuestras islas probablemente esté en declive también. Y lo digo no para asustar, sino para alertar que hay muchas, muchas oportunidades de regeneración y de gestión de biomasa, que muchas veces no se habla de ellas en la economía circular. Para que os hagáis una idea, solamente los plásticos que hay en el mundo ahora mismo pesan el doble que todos los animales del planeta. Estamos hablando de 8 gigantaneladas de plástico frente a 4 de animales y solamente los edificios y nuestras infraestructuras pesan más, es más masa que los árboles y arbustos. Para mí esta noticia que salió en el año 2020 es como un hito clave en la historia de la humanidad que ha pasado desapercibido y desde luego un hito en lo que se llama el antropoceno, que es la era en el que el planeta está creado o co-creado, modificado, reimaginado por el ser humano. Bien, pues visto esto, vamos a hablar de algunas ideas clave a la hora de ilustrar retos y oportunidades en la economía circular. Primero es esto, y esto es una idea que está tan contaminada por la política y por los distintos grupos de interés. Fijaros, la economía circular no es la economía del reciclaje. La economía circular no es la economía del reciclaje. El reciclaje es la última estrategia en orden de prioridades de la economía circular. Dentro del ciclo técnico estamos hablando ahora de cosas manufacturadas por nosotros. Y reciclar un par de veces, tomar una botella de plástico, hacerte una chaqueta, una camiseta o un forro polar y que luego va a ir al basurero. Eso no es reciclaje. Eso es retrasar la llegada al basurero. En una isla no nos va a servir para eliminar los residuos que tienes ahí. Entonces esto es importante, esta distinción. ¿Y por qué digo que es un tema muy político? Pues porque aquellas empresas y modelos de negocio que en la actualidad se basan en generación de recursos hacen todo lo posible para convencernos que la economía circular es la economía del reciclaje para que su modelo basado en la generación de muchos residuos no se vea impactado. Otra idea clave. Y esta es muy potente también. El 80% de los impactos ambientales, también sociales, se determinan en la fase de diseño. Esto es la heurística de Pareto, esto es importantísimo. Pensando, si nosotros no hemos diseñado una cosa para que sea reciclada, para que sea recuperada, nos va a costar mucho hacer algo con ella. Y va a ser antieconómico, no va a tener pureza, no va a tener valor. Hay que diseñar. Entonces, la economía circular es un reto de diseño, no es un reto de gestión de residuos. Hay que posicionarse al principio de la cadena, no al final. Súper importante. Porque si no estás en una especie de... Estás como Sísifo, ese dios griego que fue condenado a empujar una piedra hacia arriba de la montaña para verla rodar hacia abajo. Es decir, el 80% de tus esfuerzos van a ir solamente al 20%. Entonces, el diseño es piedra angular. Esta es otra idea clave que espero que os llevéis de esta charla. Pero hay más. Por ejemplo, yo doy muchas clases, sobre todo a ejecutivos, gente así. Y en mi red hay mucha gente. Y esto es una pregunta real. De vez en cuando alguien me contacta. Oye, Manuel, mira que yo sé que tú haces cosas, no sé, de sostenibilidad y circularidad. Me quiero comprar un coche. Y tengo estas dos opciones. Uno que consume muy poco, muy pequeñito, gasolina o diésel. Y otro más caro y tal, que es eléctrico. ¿Cuál es más sostenible? Y yo os hago la pregunta también. Y atreveros a poner cosas en el chat que me gustaría que os atreveséis a dar vuestras opiniones sobre esto. Entonces, esta pregunta, ¿cómo la solucionamos? La podemos localizar en Canarias también. ¿Qué tiene más sentido en Canarias comprarte el coche 1 o el coche 2? ¿El pequeñito de gasolina o el otro? Pues mira, mucha gente dice, ah, bueno, mira, vamos a ver. El coche pequeño tiene menos emisiones que el coche grande en su fabricación. Eso está muy bien. Ninguno es cero emisiones. Es decir, la etiqueta cero es cero, ¿verdad? Porque no hay cero emisiones en la electricidad. La electricidad, especialmente la electricidad en Canarias, genera un montón de emisiones. Es decir, que ambos van a generar emisiones. Pero el eléctrico va a generar menos emisiones que el otro. Por lo tanto, si tú empiezas con una mayor huella de gases de efecto invernadero en el Tesla o lo que sea, pero lo usas mucho tiempo, va a haber un momento en que lo que estás ahorrando en emisión te va a poner por delante del otro. Un punto de equilibrio vas a alcanzar. Y a partir de ese momento, pone dos años, utilizar el coche eléctrico va a estar ahorrando emisiones frente al otro coche pequeño. Correcto, ¿no? Cierto. Pero un momento, va a llegar un momento en que esos vehículos van a llegar a su fin de vida. Y así es como piensa también un economista circular. ¿Qué va a pasar? El eléctrico tiene estas baterías de litio y todos estos componentes electrónicos que van a ser una pesadilla. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues, ¿sabes qué? Todo esto que he estado diciendo hasta ahora no es para nada, para nada, como un economista circular ve esto. Para nada. ¿Queréis saber cómo lo vería yo? ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es esta. Mirad este gráfico. Y pensad lo siguiente. Los coches de media se usan el 4% del tiempo. Y durante el 96% del tiempo están parados. Son esculturas modernas o pizapapeles o lo que queráis. O sea, toda la discusión que hemos tenido hasta ahora era sobre el 4%. Toda la discusión que ha habido en el COP27 sobre vehículos y tal, estaban hablando del 4% del problema y el 96% del problema no lo estaban viendo. Imaginad, en Canarias en realidad necesitaríais el 96% menos de coches. El 4% bastaría. Ponle que lo triplicas para tener coches de sobra. Tendrías, fíjate, ese es el impacto de la economía circular. Además, ese 4%, ¿veis que está dividido en tres colores ahí? El 2,6% es ir del punto A al punto B, que es lo que se supone que tenemos que lograr con un coche, ¿no? Y lo demás es buscar aparcamiento y estar en atascos. O sea, fijaros qué tipo de seres tan inteligentes somos que hemos creado el peor sistema posible para desplazarnos. No solamente eso. ¿Cuántas personas van en este coche? De media, 1,3 asientos van ocupados. O sea, que dentro de ese 4% en realidad es 1,3 asientos de 5 que podríamos tener de media, ¿no? Pero hay más. ¿Cuánto nos cuesta a los que tenemos coche este sistema tan absurdo? Pues una media del 25% de nuestra renta disponible en Europa. ¿No os parece alucinante? Así es como hay que plantear el problema para entonces ver soluciones. ¿Cuál sería la solución? La solución, por supuesto, es el transporte público, hay quien apuesta en bicicleta, andando, lo que sea. Sí. Y también, a lo mejor, vehículos que están disponibles para su uso y su pago por kilómetro o por día o lo que sea. Que son compartidos y utilizados con una gran intensidad. Entonces digáis, ah, qué maravilla, pero oye, los fabricantes de coches no les va a gustar nada esto. Yo como usuario me puedo apuntar. Me voy a gastar menos dinero, etcétera. No, es que para el fabricante es mejor todavía. Fijaros. El modelo de negocio, de circular. O sea, ahora mismo los fabricantes están como locos intentando mantener sus costos en un contexto de materias primas que fluctúan internacionales. Se están volviendo locos. El precio de las materias primas está disparado. Tienen que vender. Todos los años tiene que ser el BMW, no sé qué, el vende, vende, vende. Un modelo que haga a los anteriores absurdos y ridículos. Se va continuamente vendiendo. Y también tienes, solamente puedes vender, yo qué sé, BMWs o Mercedes a un tipo de porcentaje. O vehículos eléctricos de la población. Y los que compramos los coches tenemos que preocuparnos de mantenerlos, repararlos. Se nos quedan obsoletos. En un modelo de negocio circular, el fabricante de coches tiene sus materiales para los coches de mañana. Solo están los coches de hoy a precios de ayer. Fijaros en eso. Los materiales para los coches de mañana o para lo que sea de mañana proviene de los coches de hoy a precios de ayer. Esa es la oportunidad potente. Imaginaros que los concesionarios de vehículos en Canarias ganarían más dinero porque en lugar de tener que vender coches como locos, tendrían a todos los canarios pagándoles por uso de los coches todos los días y todos los meses. Son ingresos recurrentes. El pago por uso. Y todos los canarios se lo podrían permitir. Su base de negocio se amplía. Esto es un modelo de negocio circular y esta es la manera de ver la realidad circular, muy diferente a la que os hablan desde el mundo de la sostenibilidad. Otra idea es que el diseño es esencial y si no cambiamos el diseño siempre vamos a estar en problemas. Si habéis trabajado mucho en plásticos, tengo esta organización que se dedica a eliminar plásticos de un solo uso, ayudar a las, mejor dicho, a las empresas a que los eliminen. Y fijaros, al año hay 450 millones de toneladas de plásticos en fábrica. Sé que en Canarias tenéis un problemón con esto, en las playas y en todas partes. 40% de esos plásticos, 40% de un material que no es biodegradable y que se microfragmenta, están diseñados para ser residuos. Y el 30% va a terminar en el medio ambiente, en vuestras playas, arruinando vuestra oportunidad turística. Esta es la realidad. Entonces, hay que cambiar el diseño. No es que estemos gestionando mal los residuos. Es que estamos diseñando muy mal el sistema. Con este material no se pueden elaborar residuos. Fijaros, a nivel global, solamente el 14%, y esto es generoso, este porcentaje, hay quien dice que no llega al 10%, se recupera. Y ese es otro concepto. ¿Vosotros recicláis? Yo os digo que nunca habéis reciclado nada en vuestra vida. Lo que habéis hecho es poner cosas en un contenedor, ¿cierto? ¿Las recicláis o las pones en un contenedor? Fijaros el vocabulario que usamos. Voy a reciclar. No. Vas a ponerlo en el contenedor. ¿Y de quién es la propiedad de ese residuo? ¿Dónde está el contrato en que dice que se va a recuperar? ¿Cuál es la pureza y el valor de esas cosas? ¿Qué pasa con las cosas pequeñitas? ¿Qué pasa con ese brick de leche que tiene una tapita de plástico y una cosita que tiras? Por supuesto, nada de eso se va a recuperar. Fijaros, esta es la realidad. El 95% va a basura. Se incinera o se exporta a otros países pobres. Un 4% se convierte en cosas no reciclables. Se dice, estas zapatillas de Nike o lo que sea son recicladas. ¿Vale? Y al final de vida, estas zapatillas, ¿dónde va a terminar? En la basura. Es decir, por eso pongo ahí un relojito. Estamos retrasando la llegada al basurero. Y un 1% se convierte otra vez en cosas de verdad reciclables. Entonces vuelve. Pero de ese 1%, solamente el 14% se va a recuperar. Esta es la realidad. Así que, como no cambiemos el diseño, Sisyphus empujando la piedra siempre hacia arriba de la montaña para verla rodar. Y en una isla no os podéis permitir eso. Esto hemos hablado un poco del ciclo técnico, de vehículos, de plásticos. Pero, ¿y qué tal la biomasa? ¿Qué tal la comida, la bebida, el agua? ¿Cómo la gestionamos? ¿Somos los seres humanos un poco más listos cuando se trata de biomasa? Porque cuando se trata de coches o plásticos ya hemos visto que no. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto. Primero, os hago una reflexión. Oye, en Canarias, ¿qué coméis y qué bebéis? ¿No? Porque de una manera un poco, un poco así, bruta, podría decir que coméis y que bebéis petróleo. Pero, en Estados Unidos, por ejemplo, para fabricar una taza de comida necesitas seis tazas de petróleo. Un litro de comida, un litro de petróleo. Seis litros de petróleo. Entonces, me gustaría saber cuánto es en Canarias. Si juntamos todo lo que son agroquímicos con el transporte y con todo. Entonces, el petróleo es un material limitado, su precio está subiendo. ¿Cómo de sostenible es la alimentación en Canarias? ¿Y el agua? ¿De dónde viene el agua en Canarias? ¿De dónde viene? ¿Cómo se consigue? ¿Y qué es lo que permite eso? Entonces, son buenas reflexiones, ¿verdad? Pero vamos a ir a hablar de biomasa como se había prometido. Y mira, este gráfico representa dos tercios. Imaginad que estos son los alimentos que hay en el mundo. Podían ser los alimentos en Canarias. Y esto es una apreciación generosa. O sea, un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Estoy seguro que en Canarias es más. Porque está más lejos, porque hay un sector turístico. El sector turístico tiende a tirar más alimentos. Probablemente más. El clima es cálido. Probablemente sea la mitad de toda la producción de alimentos. Si fuera un tercio, tendríamos comida para, con lo que se desperdicia en el mundo, para 3.000 millones de personas. Ahora mismo se considera que hay 1.000 millones de personas malnutridas. Es decir, que podríamos invitar a 2.000 millones de alienígenas a comer. Solamente con el desperdicio de alimentos. Y el impacto en dinero es de 1 billón de dólares al año y 5 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. ¿Cuánto es en Canarias? No lo sé. Pero me imagino que aquí hay unas oportunidades increíbles en el tema de alimentos. Pero además es que el desperdicio de alimentos, como pueden ser estos tomates, no es el desperdicio de biomasa. La biomasa es esta. La planta del tomate es el desperdicio entera. Estamos hablando de, o sea, que si miráramos el desperdicio de biomasa sería muchísimo más grande. Sabemos que la mitad de los tomates se desperdician. Pero es que la biomasa cuando cultivamos tomates es mucho mayor. El tomate es parte de una planta que tiene sus hojas, sus tallos, sus raíces, etc. También es una oportunidad. Esto es una empresa que se llama Solidus que utiliza las fibras de la planta del tomate para elaborar, ¿qué? Envases para tomates. Además, te sale la ecuación perfecta. En una hectárea de tomates obtienes suficientes fibras como para envasar la producción de tomates de esa hectárea. Este envase es biodegradable, puede ser reutilizable si lo cuidas bien, es reciclable y, pues eso, es un envase estupendo. Y un ejemplo de oportunidades es gestionar la biomasa, ¿no? El pollo. El pollo está muy rico. A todos los que no somos vegetarios nos gusta mucho el pollo. Es un alimento común. Si os dijera que los pollos comen sardinas, dirías, ¿qué estás diciendo, Manuel? Los pollos no comen sardinas. Os digo, bueno, pues comen anchoas. Tampoco comen anchoas. Pues sí comen esto porque, no sé si lo sabéis, pero muchos de los piensos para la ganadería, del pollo y otras formas de ganadería en el mundo vienen de harinas de pescado, que es una actividad extractiva. O sea, que vamos al mar, extraemos con un costo ambiental grandísimo este recurso maravilloso, estos seres vivos, lo convertimos en unas harinas con una serie de desperdicios muy grandes en el proceso, lo enviamos a la otra punta del mundo y se lo damos de comer a un pollo. Imaginemos que esto ocurre en Canarias. Llega el alimento a Canarias, harina de pescado que viene a lo mejor de anchoveta pescada en las costas de Perú, lo que sea, y damos de comerse al pollo. Bueno, ¿qué tal gestión de biomasa es eso? Estábamos hablando antes de los residuos alimentarios. Esto que veis aquí es un poquito asqueroso, a lo mejor para alguno, pero esto es una maravilla en la naturaleza. Estos son larvas de mosca soldado. La larva de mosca soldado se come 10 kilos de residuos, lo que sea, biológicos, por ejemplo, de residuos de alimento, lo que sobra de comida en un hotel, por metro cuadrado al día. ¿Se convierte en qué? Quitina, que es una proteína de alto valor, valor médico para elaborar medicamentos. Se convierte en grasas de alta calidad. Puedes elaborar biodiesel con esto. Es decir, tiene un montón de aplicaciones increíbles estas larvas, pero además es que es un alimento perfecto para los pollos, que estábamos hablando antes. Aquí puedes tener un ciclo regenerativo, de hecho, en el cual tendrías un balance positivo de biomasa en Canarias, simplemente montando negocios con larvas de mosca soldado. Esos algunos ejemplos. Plantar algunos semillitos, ¿no? Otra idea clave en el fondo es esta. El mundo de la sostenibilidad, y esto es clave, habla siempre de eficiencia, y eso es algo tan metido en el ADN de nuestra mente. ¿Cómo hacer un proceso poco eficiente, hacerlo más eficiente? Y eso es el tema de ser sostenible. Vamos a usar un 20% menos de petróleo, o de gasolina, o de energía. Esto nos ahorra un 15% de energía. Y es tomar un sistema que no funciona y hacerlo más eficaz. Es decir, es como si estamos navegando en el Titanic e intentamos que en lugar de hundirse en una hora se hunda en tres días. Eso un poquito es la ecoeficiencia, ¿no? Esa mentalidad de sostenible, de hacer menos daño, de ser menos tóxico. Es importante mejorar las cosas, no me malinterpretéis. Es importante, pero no es el trabajo de fondo. El trabajo de fondo es buscar la ecoeficacia. Y eso es lo que es la economía circular o regenerativa, cuando somos capaces de crear esas economías que funcionan como un ecosistema. El tema ahí no es tanto la mejoría, sino el diseño. No tanto la huella energética o la huella en materiales, sino las existencias de materiales. ¿Cómo lo gestionamos? Estamos en una isla. ¿Cómo gestionamos nuestras existencias y círculos de materiales? El hacerlo dentro de una isla te da resiliencia e independencia frente al exterior. Dentro de un país también, dentro del planeta también, que somos una isla en medio del sistema solar. La economía lineal es intensiva en recursos. Es intensiva en petróleo, en recursos limitados y en recursos en general. ¿Y si creamos una economía intensiva en empleo? Porque todas las actividades de la economía circular son intensivas en empleo y son locales. No te puedes llevar la reparación, el mantenimiento, los modelos de negocio circulares a China o a España, a la península o a otros lugares de Europa continental. Se tienen que quedar en Canarias, se tienen que quedar en donde vivas. Intensidad en empleo, más resiliencia. Lo que necesitamos en España, que es más intensidad. Luego, es una economía que es intensamente colaborativa, radicalmente colaborativa. Si estás en Canarias, estás fabricando, ponle, yo no sé, tienes una producción de cítrico, esas fibras a lo mejor son insumo para una industria textil. Pero los cítricos, los textiles nunca han hablado en su vida. Si eres fabricante de plásticos, pues deberás coordinar tus resinas y tus contenidos con otros fabricantes de plásticos, homogenizarlos. Pero esa gente nunca lo han hecho. Es una, si estás en una isla y quieres construir, tendrás que ver qué se está desconstruyendo, qué se está derribando para sacar de ahí los materiales de construcción. Es intensamente colaborativo. Y en el fondo pasamos de tener una inteligencia humana, muchas veces con un pensamiento limitado, a una inteligencia de especie o de isla. Una inteligencia sistémica, que al menos crece a un sistema más amplio. Ese es el reto. Cuando os decía al principio de pensar de modo distinto, ese es el reto. Entonces, unas sugerencias, ya para ir cerrando la presentación y charlar un rato con vosotros. Me he puesto aquí por poner, porque hay miles de cosas que se pueden hacer algunas propuestas. Por ejemplo, el diseño canario. ¿Qué es el diseño canario? Nunca voy a hablar del diseño canario. Bueno, pues, diseño canario es un diseño regenerativo. Si Canarias fuese un líder mundial, desde una isla, ¿no? Pensar en diseño circular regenerativo. Pues, mira, ahí está. La bioeconomía canaria. ¿Cómo vamos a gestionar regenerativamente la biomasa? Una biomasa que es unas islas que tienen problemas de aridez, problemas también de lava y de mal países. O sea, que se habla mucho de la selva amazónica, pero ¿y el suelo? ¿Tú sabéis que un puñado de tierra fértil contiene más seres vivos que habitantes hay en el planeta? Hay miles de millones de seres vivos. La biodiversidad está ahí. La secuestración de carbono está ahí. ¿Cómo vamos a aumentar la capacidad regenerativa de tu isla? ¿Cómo la vas a mantener y fomentar? Y hacer un negocio con eso. Luego, negocios de todo lo que es reusar, reparar, renovar, reprogramar y refabricar. La experiencia de estar en una isla tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente a la experiencia de estar en otro lugar. Todo se mantiene, es duradero, todo es reparado, todo es mantenido en la isla. Todo es reprogramable, reutilizable, refabricable. También de construir, imaginar que los negocios e infraestructuras de Canarias fuesen los bancos de materiales para el futuro de Canarias. A precios de ayer. Boom. Ahí está una experiencia, una oportunidad de negocio enorme. Luego, todo lo que es graneles, sistemas, infraestructuras de reutilización de envases. Mucha gente dice, ah, yo voy a poner ahora mi envase en el contenedor de reciclaje. Imaginaros que lo pusieses en un contenedor de envases reutilizables. Y hay internet de las cosas, ellos saben que tú has devuelto tu contenedor, circulas, se higienizas y se vuelve a poner en funcionamiento. Para comida a domicilio, para reparto de agua, de leche, de todo lo que utilizamos a menudo. Sistemas reutilizables, infraestructuras pioneras en todo el mundo, en Canarias, ¿por qué no? Y todo el tema de gestión de cadenas de valor. Eso necesita todas unas infraestructuras tecnológicas de datos, internet de las cosas, también criptomonedas, cómo sería tokenizar estas cosas en Canarias. Y, por supuesto, la energía renovable, que ahí os lo dejo, si ya lo sabéis, que es un reto para vosotros. Pero también es una gran oportunidad de negocio. Entonces, unas últimas citas o reflexiones. Primero, que el futuro ya está aquí, pero no está distribuido por igual. Me encanta. Siempre está aquí. Siempre está aquí. Muchas veces el futuro incluso tiene que ver con el pasado, como en la economía circular. A lo mejor ese tallercito de reparación de calzado que siempre te ha parecido raro en tu barrio, es una señal de un futuro en el que se mantienen las cosas otra vez. Esto también es buena. Eso que hay lo más tampoco es santo de mi devoción, pero está muy claro. Puede ser testigo del cambio o tomar parte de él. Y una última cita, y es que demasiada cordura es locura. Y la peor de las locuras siempre es ver el mundo como es y no como debería de ser. Es decir, quedarse en lo reactivo, intentar combatir, intentar oponerse, luchar las cosas que no nos gustan, es en lugar de ponerse a crear lo que es posible. Ahí os lo dejo. Demasiada cordura es locura. Y la peor de las locuras es ver el mundo como es y no como debería de ser. Y esto es todo lo que tengo. Muchas gracias. Vamos a ver unas preguntas. Muchas gracias, Manuel, por esta presentación tan inspiradora. Me ha encantado. Y si te parece, vamos a empezar por alguna de las preguntas que nos están haciendo las personas que nos están siguiendo. Pregunta una de las personas, ¿cuáles serían, en tu opinión, las tres o cuatro claves para iniciar la conversión en la economía circular de un pequeño municipio de una isla? En este caso, él está hablando de un municipio que tiene un perfil mixto, que es rural y que es turístico y que además se encuentra en Lanzarote. La primera clave sería ver qué funciona ya y implementarlo. Y eso es muy contrario muchas veces a nuestra forma de actuar, ¿no? Que es que vemos los problemas rápido. Ah, bueno, aquí tenemos un problema, vamos a solucionarlo. Yo diría darle la vuelta y ver qué funciona ya, qué hay, qué comportamientos, qué negocios que hay ya de economía circular en ese municipio. Y darles esa identidad de proyectos circulares y ayudarles, ¿no? Y ponerlos como ejemplo. Porque a veces es necesario encontrar esos ejemplos para dirigirnos hacia ellos, ¿no? Empezar por ahí y luego empezar por todo lo que tiene más huella material. Todos los días comemos, todos los días bebemos, todos los días nos vestimos. Y muchas veces son buenas pistas y también en una economía de una localidad hay unos flujos de materiales, ¿no? ¿Cuáles son esos flujos y cómo podemos empezar a trabajar su circularidad? Son pistas para... La pregunta es un poco general, pero bueno. Es general, pero además me gusta que venga de alguien que vive en Lanzarote y que haga referencia a Lanzarote. Porque Lanzarote es un ejemplo de cómo el desarrollo turístico se basó, gracias a César Manrique, se supo potenciar los valores que tenía la isla, la naturaleza, ¿no? Y integrarlo perfectamente para mostrarla, ¿no? Pero de una forma respetuosa, ¿no? Con la propia isla. Así que, vamos, que me parece como muy oportuna esta pregunta. Comentabas antes... Podría añadir una cosa. O sea, mira, hay un montón de islas en el mundo ahora mismo que están pasando, están haciendo estas reflexiones. O sea, también otra es saber que esos retos no los estamos pasando juntos, solos. Estamos pasando con un montón de gente. El día de la Tierra, el 22 de abril, estaré en Aruba, que es una isla del Caribe, ahí con el ministro de Medio Ambiente, presentando el proyecto de Aruba Circular. Hawái tiene también el reto. Entonces, conecta con otros municipios de islas. Esa es otra idea. Efectivamente, tenemos además en Canarias una situación de ultraperiferia. O sea, somos islas, pero además somos islas alejadas del continente, fragmentadas. Y realmente no jugamos más en hacer esa transición que comentabas hacia una economía regenerativa, porque somos totalmente dependientes del exterior. Somos un territorio muy limitado y cualquier crisis como las que estamos viviendo en el último tiempo de materiales nos afecta muchísimo más que a los territorios continentales. O sea, que totalmente de acuerdo contigo en que nosotros en ese cambio no jugamos más. Comentabas en una entrevista que, en un artículo, mentira, que pude leer, hablabas de que en realidad España, que es un territorio muy altamente vulnerable frente al cambio climático, Canarias también, incluso más, tenemos una enorme biodiversidad. Aquí somos un polo de gran biodiversidad. Somos muy vulnerables frente al cambio climático. Y tú hablabas de esto que parece, bueno, un problema, pero lo veías como una oportunidad. Decías que realmente podríamos convertirnos en líderes en economía circular. Realmente, ¿consideras que España podría tomar esa iniciativa? Europa es pionera en cuanto a sostenibilidad y está haciendo muchísima legislación, pero piensas que Canarias realmente podría ser líder en economía circular. Es que tiene que serlo. Efectivamente. Tiene que serlo. Es que no hay opción. España tenemos la creatividad y es elemento esencial la creatividad. Tenemos también la conexión a la tierra. Tenemos uno de los países con una naturaleza más vibrante y con la mayor biodiversidad de Europa. Entonces, tenemos también un mandato porque somos los cuidadores de esa biodiversidad y de esa tierra. Entonces, no tenemos más remedio. Y desde luego que somos capaces de ello. Por supuesto, la creatividad, el talento y la iniciativa que hay en España. Me parece combinación perfecta para que España lidere una transición y que sea una economía positiva. No ya cero emisiones, sino que sea capture carbono y que sea un ejemplo de economía regenerativa a nivel mundial. Muy bien. Hablabas además de la generación de empleo. Me parece esta perspectiva además muy interesante porque hay una tendencia a pensar que todos los temas de economía circular, de sostenibilidad, lo que hacen es justamente no generar empleo. Pero realmente no es así. O sea, son cambios profundos. Y al final, todo lo que ese taller de reparación que comentabas, esa recuperación, por ejemplo, de la materia orgánica para realizar compost, lo que te permite es crear empleo local. No se puede localizar, no puedes llevar ese compost a fabricar a China. Es decir, se produciría aquí. Entonces, esta es otra de las ideas que a lo mejor no están suficientemente extendidas como la capacidad que tiene este tipo de economía para generar empleo. Y es otra de las cuestiones que me ha gustado mucho escucharte. Y quería comentarte también qué políticas, qué acciones consideras que serían prioritarias a nivel de Canarias o a nivel de España para lograr esa economía regenerativa. ¿Crees que se le está, porque muchas de las cuestiones que comentabas están vinculadas a la innovación. ¿Crees que se está apoyando suficiente el campo de la innovación para que realmente se logre este objetivo de esta economía regenerativa? Ya. Muy buena pregunta. Respecto al tema de empleo que decías, quiero hacer un breve comentario. Es que simplemente añadir que el Club de Roma tiene calculado de medio millón de empleos que se pueden crear en 10 años empleos directos en economía circular. Eso probablemente entre empleos directos e indirectos solucionase nuestro problema de desempleo o nos acercase mucho más a la media europea. Es decir, eso ya de por sí es un argumento brutal. Tenemos un país con una… en los últimos 40 años han mejorado muchas cosas en España, pero ¿cuál es la piedra del zapato? El empleo, ¿no? Y la economía circular es intensiva en el empleo. Entonces, en cuanto a si se está haciendo bien o se está haciendo mal en España, yo lo que querría decir es que tampoco conozco en profundidad las medidas que se están tomando. Pero una cosa importante es despolitizar el tema de la transición a una economía circular regenerativa. Mucha gente siente, no, estos son… nos quieren vender esta historieta, es una cosa progre para hacer chiringuitos y a lo mejor se hace eso en algunos casos. Se manipula de forma política interesada esas ideas sin muchas veces profundizar. Pero yo creo que es necesario un consenso. Un consenso político para despolitizar este tema y ver que es algo de sentido común. De sentido común. De sentido común. Es una economía que funcione para todos. Es algo que tiene que estar por encima del día a día político. Y desde ahí yo creo que se puede abrir el camino a muchas cosas. Y desde luego tienes toda razón que fomentar la innovación es importante. Fomentar la innovación. Porque es ahí en los modelos de negocios circulares donde existe de verdad la oportunidad de crear. Y no solamente la oportunidad para España, sino oportunidad incluso más allá de nuestras frontezas, ¿no? Hay mucho en tecnología que se puede estar haciendo, mucho en diseñamiento de materiales, biomateriales que se podría estar haciendo. Mucho en iniciar ya aquí, antes que en otros lugares, las transiciones a infraestructuras de reutilización, por ejemplo. Y ser líderes, ¿no? Y luego poder, dado que nosotros somos una zona especialmente vulnerable, ser líderes y poder exportar incluso esas innovaciones. Que nuestras empresas innoven y que luego puedan llevar esa innovación a otros territorios. Tenía otra de las preguntas, o sea, y realmente la está haciendo otra de las personas que nos siguen. Dice, ¿cómo convencerías a las empresas para cambiar su concepto de competencia a la hora de compartir las entradas y las salidas de sus procesos para lograr un sistema circular, ¿no? Esa economía colaborativa que también comentabas antes, ¿no? En la que, claro, tienes que colaborar, tienes que compartir. Realmente muchas veces trabajamos de forma totalmente desconectada, ¿no? Compitiendo en lugar de colaborando, ¿no? Y la colaboración es fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo convencerías a esas empresas ese cambio de forma de pensar? Ya, bueno, convencer no es tan útil como el permitirles dar la oportunidad que ellas solas se convenzan, ¿no? Que eso siempre ocurre con las seres humanas en general. Cuando te quieren convencer de algo es como, un momento, ¿por qué me quieres convencer de esto? Entonces, crear oportunidades para el intercambio de información y crear oportunidades para ganar dinero también. Es decir, eso es lo más atractivo. Y, por ejemplo, decíamos antes de una pequeña comunidad en Tenerife o donde fuera, pues, oye, ¿qué activos infrautilizados tenemos? En cuanto a maquinaria agrícola, en cuanto a maquinaria de construcción, en cuanto a herramientas, en cuanto a juguetes para niños. Y si lo ponemos en funcionamiento y eso empezamos a compartir. Y si creamos unas oportunidades, aunque sea muy sencillas, para que la gente se conozca y vea lo que tienen, lo que necesitan unos y otros. Y empiezan a generarse ahí esas oportunidades. O sea, es más ser catalizador, yo creo, y darle oportunidades a empresas para que creen, para que se den cuenta de que tienen muchos activos que están siendo infrautilizados y muchas necesidades suyas que podrían ser cubiertas por los activos o por los materiales que tienen otras empresas y que no están usando. Es decir, es mucho enfocar en la oportunidad. Crear, crear esos espacios para que puedan darse cuenta de lo que realmente tienen unas y tienen otras. Entonces, efectivamente, y luego hablabas también, bueno, y de hecho aquí hay una pregunta que estoy viendo. Bueno, hay varias preguntas. Dice, piensa que habría que centrarse más en las formaciones para las reparaciones, para la selección programada, en cuanto a los electrodomésticos. Nos preguntan sobre este aspecto. Es verdad que quizá la reparación es algo que antes hacíamos, lo que existía antes y que nos hemos olvidado de hacer. Entonces, hay que crear a lo mejor, bueno, es un comentario que nos hace Gloria, pero, bueno, si quieres comentar algo, quizá este campo está poco desarrollado. Sí, no, es un campo de mucho potencial. Claro, ¿qué es más fácil ahora? ¿Hacer un clic en Amazon para comprar algo o reparar la batidora que se te ha roto? Es un poco como, wow, y a veces es más caro. Es decir, ahí tenemos todas unas cosas de diseño que vamos a tener que lidiar y que se van a ir cambiando poco a poco. Pero, oye, ¿y si las lavadoras, por ejemplo, en lugar de comprar la lavadora, pago por cada vez que lavo? Y alguien viene a casa, me pone a lavadora y si estropea, les llamo. Son nuevos modelos de negocio y nuevas formas de hacer las cosas que trasladan un poco esa responsabilidad de la obsolescencia o del mantenimiento. Nos la quitan a los que somos usuarios y se la pone la empresa. Y de una manera ellos se van a encargar de eso, tienen la escala, la capacidad de hacerlo, van a elegir también productos que sean fácilmente reparables. Y entonces ahí, de alguna manera, ya se empieza a ordenar todo hacia arriba, hacia la fase de diseño, ¿no? Cambiando el modelo de negocio, muchas veces. Efectivamente. La ley, además de residuos, que mañana justo se aprobará en el Congreso, habla de justamente la reparabilidad, de fomentar la reutilización y de garantizar que los productos sean, pues en este caso, pues los electrodomésticos, ¿no? Los baratos eléctricos puedan ser, pues, reparados, ¿no? Porque hay veces que, como dices, es imposible el coste, ¿no? Que le supone, pues al final la gente tiende a comprar algo nuevo. Yo como anhelado te puedo contar que mi nevera es de 1982, porque la anterior, donde vivo hay muchos cortes de luz. Estoy en una región boscosa y por el cambio climático de incendios, cortes de luz. Y la nevera que había quedó destruida. Las neveras antiguas no tienen esos sistemas electrónicos y hay una demanda terrible. Yo tengo una antigua con madera falsa, feísima, estupenda. Y la batidora que tengo es de 1969. Es una batidora, tiene la jarra de acero inoxiable, con lo cual no me tengo que preocupar de bisfenol y de microplásticos. Y es increíble que cosas diseñadas hace 40 años sean reparables, sean utilizables y sean tan excelentes, ¿no? Ahí hay mucho, una anécdota simplemente para dar un poco de color a esta conversación. Efectivamente. Pues, además, otra de las reflexiones que quería hacer era justo en la situación que nos encontramos actualmente con la guerra de Ucrania, la crisis de materias primas que estamos sufriendo muchísimo en Canarias. Parece que no se hace una conexión entre ambas cosas, ¿no? No se identifica que la necesidad de ese cambio que tú estás trasladándonos tiene... O sea, que esos problemas se solucionarían con esta solución que estás planteando. Que esa dependencia energética nos está llevando... Y realmente parece como si ahora no hubiera tiempo para estos temas, para la economía circular, cuando me parece, en mi opinión, ¿no? Es cuando está viéndose claramente la necesidad y lo tan imperiosa que tenemos de hacer esta transición. La última pregunta que quería hacerte, y hay algunas en el chat que no vamos a poder contestar por falta de tiempo, pero me gustaría que me hablaras del concepto de economía del significado, porque vi que un libro tuyo que se llama Economía del significado y me gustaría, brevemente, si nos pudieras comentar qué concepto es este, porque me parece que puede ser interesante para cerrar. Sí, pues es un concepto... Es otro nombre para lo mismo. Bueno, en el fondo es un concepto de encontrar, disfrute en la economía y valorar la riqueza en función del acceso y el disfrute que tenemos de las cosas. No tanto de pasar rápido a través de nuestras manos, ¿no? Del iPhone 8 al iPhone 9 al iPhone 10, etc. Entonces, un poco es indagar más en esos aspectos de economía del comportamiento, ¿no? Efectivamente. Y además sería un tipo de economía que nos permitiría disfrutarlo a todos, ¿no? Como hablabas antes del desperdicio alimentario, ¿no? Solo podríamos alimentar hasta alienígenas con el desperdicio alimentario que tenemos. Así que es un tipo de economía que efectivamente nos aportaría más y nos aportaría más a todos de una forma muchísimo más justa. Pues, Manuel, para mí ha sido un verdadero placer. Ha sido muy inspiradora la charla que nos has dado hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un lujo tenerte en este encuentro del foro Nueva Empresa, Nueva Economía. Y a todos los que nos siguen, agradecerles el habernos seguido durante estos minutos. Y sin más, pues, nos despedimos esperando que puedan seguir participando y siguiendo el resto de acciones que realizará en breve, pues, a través de este foro. Gracias. Gracias.